edgar nuevamente muy buenas noches jose domingo mesa portavoz de las fuerzas armadas de honduras me acompaña en este instante porque debemos de confirmar esa lamentable noticia que lo ha ocurrido y cuántas personas han resultado muertas y también heridas buenas noches bueno buenas noches el día de hoy a las 17 y 30 horas se estaba llevando a cabo el desalojo de personas que tenían ocupada el sector los predios que ocupa la empresa inversión espinares sociedad anónima esto queda ubicado en la ciudad de tocoa en el departamento de colón y en el momento en que los soldados procedían a llevar a cabo lo correspondiente en apoyo de la policía nacional fueron disparados por grupos de las personas que ocupaban este sector básicamente a manera de una emboscada cierto queremos también manifestar que se tuvo información previa de que estos grupos manifestantes querían básicamente agredir la vida de los soldados y está pues en el momento que se lleva a cabo que una situación que se lleva a cabo en los últimos 60 minutos esto pues después de que estos grupos que están en un proceso de investigación se tiene información que son grupos delincuenciales que están operando en ese sector atentan en contra de la vida el soldado germán alan duarte y el sargento evaristo argallo nixon este de origen a misquito ambos pertenecientes al 15 batallón de fuerzas especiales y está muerto está también en una situación grave el soldado herido julio omar novela así es que confirmamos dos miembros de las fuerzas armadas fallecidos y una persona que está en grave estado de salud queremos manifestar a la población que las fuerzas armadas estaba llevando a cabo esta operación el apoyo en apoyo a la policía nacional a efecto puede cumplir una orden emanada por el juez de desalojo en este momento hay cuerpos de investigación del estado llevando a cabo las investigaciones correspondientes porque de manera extraoficial podemos confirmar que hay delincuencia organizada operando en ese sector con intereses los cuales pues desafortunadamente hoy terminaron la vida de dos funcionarios públicos dos soldados que estaban trabajando que estaban integrando ese operativo en apoyo a la policía nacional hay civiles también heridos o solamente se contabilizan los dos miembros de las fuerzas armadas muertos y también el herido en este momento solamente se contabilizan los dos muertos de parte de las fuerzas armadas y el soldado julio omar novela si es que hacemos un llamado a a todos los cuerpos de investigación que ya están en el sector igual que las organizaciones de derechos humanos porque esto es básicamente un flagrante asesinato en contra de miembros de las fuerzas armadas que no estaban otra cosa que apoyando a los miembros de la policía nacional a hacer prevalecer la ley en nuestro país hay alguna persona detenida por estas muertes en este momento como le vuelvo a repetir esta es una noticia en desarrollo que acaba de suceder hace aproximadamente 60 minutos pienso que en en las próximas horas una vez que se evacúen otras procesos investigativos de rigor vamos a estar en capacidad de poder informar a la población otros pormenores pero lo que sí podemos mencionar es que hay dos miembros de las fuerzas armadas asesinados por estos grupos un soldado gravemente herido y en este momento pues cuerpos de investigación del estado están llevando a cabo las investigaciones de rigor a efecto de dar con el paralelo de estas personas valga la redundancia que asesinaron estos dos miembros de las fuerzas armadas qué tipo de grupos delictivos se encuentran en la zona en este momento y que según ustedes son los responsables por estas muertes no puedo mencionar a priori quiénes son pero si se tiene se viene trabajando con una información sobre grupos delincuenciales que están operando en ese sector y con intereses y pues es dispararle de la manera como básicamente un producto de una emboscada de estos soldados es algo que los cuerpos de investigación del estado y van a llevar a cabo las investigaciones correspondientes con el propósito de dar con el paradero de estas personas agradecemos muchísimo a josé domingo mesa portavoz de las fuerzas armadas de honduras edgardo si no tiene consultas en estudio regreso con usted